Compromiso cumplido. La palabra se cumple. A mí eso le enseñaron desde niño, que si empeñaba la palabra, había que cumplirla. No hay que firmar ante notario, no hay que tener palabra y cumplirla. Y yo, cuando estuve en campaña para ser gobernador hace seis años, seis años y medio, me pidieron mucho este puente. Y yo dije, voy a gestionar con la federación este puente, porque la realidad que está en campaña, la verdad es que es una cartera federal. Y su mantenimiento y construcción, rehabilitación, le toca al gobierno federal. Pero, así como dijo la canción, me cansé de rogarles. Me cansé de decir, bueno, así dice la canción, pero yo me cansé de decirles que si no hacían este puente, íbamos a seguir perdiendo vidas. Iba a seguir muriendo gente inocente. Porque, pues, el destino puso la carretera en medio de la comunidad, o puso la comunidad a los lados de la carretera. Como haya sido, hay un problema y hay que resolverlo. Y le pedí varias veces al presidente, le pedí a la secretaria de la estructura, y nada, yo estaba desesperado. Cuando Lorena me dijo, joven, me he hecho el compromiso, le dije, tú comprometete, confía en mí y lo vamos a cumplir. Y ya cuando vi que nomás se hacían patos en el gobierno federal, le dije, ¿sabes qué, Francisco? Ya estuvo. No hay apoyo del gobierno federal para la soledad y para el acuerdo. Pero tienen mucho gobernador que los va a apoyar, y vamos a sacar esa cuenta. Y así fue que decidimos disponer de 202.4 millones de pesos. Se hizo la licitación, ganó la empresa Vice, la empresa 100% buena potencia, y ahí están los resultados. Un puente de verdad magnífico, de 1.2 kilómetros, que va a ayudar muchísimo. No solo a los productores, porque ya era un riesgo incorporarse con los tractores para cruzar. Era un riesgo para los que venían, los que iban y los que cruzaban. Un riesgo para la gente de la comunidad, que les quedó a un lado las viviendas, y les quedó con la escuela y los centros de salud. Un riesgo para los que venían a trabajar. Y no sería cuando era la exgobernamentaria el traficar, y era estarle jugando, pues ahí, a cruzarse, a ver si nos atropellaban. Como cuando vamos a la cuerda, es lo que estamos ahí, si le entrábamos así, a cruzarse. Pero gracias a Dios, gracias a ustedes, hoy esta obra es una realidad. Y por eso vengo a decirles, con progreso cumplido. No hay nada más valioso de un político que su palabra. Yo quiero que ustedes sepan que me voy orgullosamente diciéndoles misión cumplida. Estoy a un mes y cuatro días de irme. Un mes y cuatro días de irme como gobernador, pero me voy muy contento y satisfecho. Porque aquí en Irapato hemos hecho muchas obras. El sur de Ordeal, el Cibeles, el hospital, vengo de la mañana, desde el namorado hospital, el hospital regional de Irapato, el estadio de fútbol, el final de la feria, le derogamos el informe. Hemos hecho mucha obra de Irapato, mucha obra. Y este puente es una clara muestra de que en Guanajuato sabemos trabajar en equipo. Pero al final, como siempre lo he dicho, este dinero no lo puso ni Lorena, no lo puse yo, menos la federación que nos puso el peso. Este dinero es de ustedes y de sus impuestos. Así que un aplauso para la gente que está para uno de estos años. Y los que quieren pongarse medallitas diciendo que es que es lo de ya, que es lo profesional. Pero ya la gente no es contra, pero la gente ya sabe cuando están diciendo. Piensan que todavía estamos de cuna y que nos chupamos el dedo. No, no, no. Sabemos bien quién está trabajando con la gente y sabemos quién. Así es que yo me voy como gobernador satisfecho de todo lo que hemos hecho. Pero con el compromiso de que van a seguir las mejoras. No solo fueron calles, no solo fueron fuentes. En mi gobierno creamos la tarjeta rosa. Una tarjeta para mi perro en la patente. Y es una tarjeta que va a seguir. Que va a seguir adelante. Que le vamos a dar para adelante y que yo sé que Lidia de Liz va a seguir la gobernadora Lidia con la tarjeta rosa en favor de todas y de todos ustedes. Porque al final el beneficio es para la familia. Una vez voy a ir a comer al señor y por qué se ha dado una mujer y el hombre no. Y es que todos los hombres nos acentamos mucho. Le dan la tarjeta el apoyo y se tropezan con las caguamas dentro de la tienda y los tropezadas caen rodando al millar. ¡Hobres, hombres! En cambio, la mujer no me deja mentir. Primero apoya ve por sus hijos primero. Segundo, que le caiga a fondo el marido que se haga que ton ve por él. Luego ve por los papás luego por los suegros y se tortan bien. Y al último ve por ellas y menciona. Danle un apoyo a las mujeres danle un apoyo a la familia. Por eso en Guanajuato sí creemos en la mujer y por eso creamos la tarjeta Rosa y por eso estoy seguro que Liga va a seguir con la tarjeta Rosa para todos ustedes. Aquí están las obras aquí están los hechos no son palabras no son discursos ahí pueden ver ese puente que va sobre todo a salvar vidas es lo que más nos importa las vidas de las personas. Pues me voy agradecido y me voy diciendo les gracias me voy como gobernador y espero volver con un ciudadano más de a pie y poder saludarlos de frente darles un abrazo y que sepan y cuenten con un amigo siempre en su servidor. Que Dios bendiga Irapuata y que Dios los bendiga a ustedes. Gracias.